Estamos llegando, ¿no, Corcio? ¿Qué decís? ¿Fue duro? Bueno, son las 7 de la mañana y absolutamente nada hace por la anhelida. Está terrible. Todo mojado, ya estamos. Estamos cursando el campo. Pero bueno, vamos a hacerle un tiro de un par de horas. Eso, ahí va. Bueno, a ver, mostramos cuando estamos llegando. ¿Ya le gustó? ¿Ya le gustó? Acabé me perdí un pique recién. ¿Qué era? ¿Qué era? Decimos. Ah, esta es la última nunca. No sacamos nada un buen video contigo. Jajajaja Ni siquiera acabo de tirar, lo acabo de tirar. Tire, 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 tire. Tire, tire, tire. No, no, hermano, Perú, salto. Mirá qué llaman. ¡Gracias! ¿Está bien? Sí 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 No, allá va, mirá Sí 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 No ¿Esta frutita qué, boludo, esta fruta? ¿Esta 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 fruta? Bueno gente, acá estamos con corchito, venimos tempranito, tempranito, tempranito venimos, casi nos perrimos, nos mojamos todos, miren los pies como estamos, estamos firmes, como dijimos siempre, si querés pescado, mojaste los pies, los pies los tenemos mojados, el ojo mocho, lleve una rama por delante acá, en la mañana estaba oscura, ahora estamos tomando unos guardecitos y bueno firme ahí, tenemos cuantas cañas, cinco o seis, cinco cañitas, ya vimos el movimiento, anda bastante carpa, tiramos una para la variada, que la tengo yo ahí, y después todas las demás para la carpa, acá salen las carpas, ¿como era que te había dicho que se llamaba? Amur, las carpas Amur, las carpas asiáticas, así que vamos a ver si podemos llegar a tener esa suerte, capaz que podemos llegar a clavar alguno. esta picando, esta picando, esa cañita estaba picando, esa que tengo ahí, esa esta picando, así que bueno, seguimos firme ahí, podemos tomar unos mates, y bueno, vamos a ir quedando, firme la pesquita acá con mi amiguito, el tengo que, herido pero salimos, no, no, si, si, no, te va a quedar no, que decís, mirá, la viste, no, la viste, mirále la puntera ahí, no sé si tengo vuelta al cielo, ahí está picando, y no está ahí, está comiendo mucho, pero aquí, está por denática, se sumaría un poquito el sol, que suerte tendríamos, me gusta el día, está lindo, está lindo, a mi estos días si, para mi son especiales, más lindo, está lindo, está lindo a mi, la verdad que, tampoco me viste que el sol una semana, bueno, piquecito me parece, piquecito, está, está, zafo, se fue, se fue, se fue, estaba, 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 estaba ahí, pero dos segundos que había tirado la caña, dos segundos, no importa, vamos a la próxima, vamos a la próxima, está canto, ahí empezó, eh, bueno, pero fue un, no pensé que me estaba jodiendo, no, 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 si la clavé y todo, no, dijiste, mirá y vi, boludo, lo clavé, se torció la caña entera, entonces te dije, pará, pará, y, bueno, como a mi raro, esta, ya estaba asustado, no sé, lastimamente, piquecito, Pero estaba, estaba, me iba a hacer que la cañita entera, encima que esa caña es re buchona. Listo. La infaltable esa también, eh? La infaltable. Con algo se empieza. Miren que lindo. Ahí está. Está hermoso el color. Uy, no me vayas amo. Voy a alargarla por acá. Arche. Por acá. Que se vaya sola. Ahí se va. No me vayas. 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 No. No me vayas. No te vayas. No. No te vayas. Bueno, recién me doy cuenta que nos está grabando y acá el loco, terrible quilombo que se le hizo acá, se metió allá abajo, ahí abajo se metió y pudo sacar acá el corchito, terrible Bagri, hermoso Bagri, vivo astudo. Ahí estoy viendo una carpa, voy a ver si se la puedo mostrar, ahí está, ahí está la carpa, está tomando sol, no sé si se logra ver con el celular, no sé si se logra ver, pero ahí está. Acá saqué otro, el otro lo sacó corcho y bueno este saqué yo, terrible, creo que con este ya comemos no corcho que decimos, con este con el otro, mirá, olvidate, mirá lo que es, terrible, saló, vamos a buscar un poco de leña para hacer los bagres, por menos la forma de la comida. Por lo menos la forma de la comida. y ahí arrancamos, ya le estamos dando, como no trajimos tenedor, acá improvisamos algo. vamos a ver. Vamos. Vamos. Si, si, va, olvidate. el cabo más fresco que esto no existe que es lo que es ¡Suscríbete! 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 también me vi herido como ya saben ahí el ojo a ver si se ve ahí malazo pero bueno se comió rico igualmente vamos a ir de vuelta vamos a volver ustedes también la vieron porque yo la mostré la vieron el sábado la vieron de todo así que bueno, espero les haya gustado y hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!